antes de comenzar con el vídeo le mando saludos a paulo yo sé que quiere que te salude porque mi voz es muy sexual y excitante vuelvo a pasitos y mamacitas como están espero que bien hoy les traigo este modo de herramientas para nuestro micrach como siempre todo estará en la descripción del vídeo cuando la descripción del vídeo diga archivos necesarios porque lo necesita el modo para funcionar presionamos la tecla windows más r ponemos por ciento a pp data por ciento entramos a la carpeta punto mi necrach vamos a la carpetamos y lo ponemos ahí este modo se especifica en añadir otro tipo de herramientas estas herramientas nos ayudará a hacer nuestras cosas así como picar excavar y otras cosas más cada herramienta tiene su respectivo carácter o diferente a la demás esta herramienta nos da una gran ventaja el martillo puede romper nueve blocas así se nos hace más fácil al picar con lo mismo podemos hacer con la pala en la hecha pica de un golpe el arboltero para cada una de esta herramienta podemos fabricar cinco tipos la de madera la de piedra la de hierro la de oro y la de diamante bueno hasta que haya llegado el vídeo espero que les haya gustado si les gustó suscríbanse le da y compartamos sigan mis redes sociales así como fácil voy twitter no se olvide pasar por mi canal hay un botón de donaciones ahí abajo por favor apóyenme ahí para seguir mi sueño hacer un youtube grande y mejorar el canal me despido chao